En la pista, lote número 82, son cuatro novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1.370 kilos, el peso promedio para cada una es de 342 kilos procedentes de cimitarra, la base es de 6.000 pesos por kilo pesadas a las 2 y 3 de la tarde, lote número 82.